¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tal la experiencia de la moto? Sí, la verdad que es apasionante, uno tiene ganas de seguir andando Tenía ganas de invitarlo que vamos hasta el anfiteatro Pero no quería desarmar la organización La verdad que la gente se entusiasma de ver una moto de esta calidad Las Harley Davidson son motos conocidísimas mundialmente Así que que hayan elegido Salta, este grupo de personas Que son 40 en principio y que va a ir creciendo Que nos elijan para venir a visitarnos, a pasear Mañana se van a Cafayate, vuelven, se quedan dos días acá, dos días en Cucuy Estamos contentos de tenerlos en Salta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video